Música Elemento Vital cuenta con el asesoramiento académico y respaldo institucional del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOSA, la Secretaría de Energía de la Nación, la Fundación Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS y la Secretaría de Minería de la Nación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Hemos visto, Fernando, amigos de todo el país, el desempeño estupendo de estos cuatro jóvenes la semana pasada. Vamos a ver qué pasa ahora en la tercera ronda, Fernando. Así es, así han llegado a la tercera ronda que empieza ya mismo con Esteban de Honcativo, provincia de Córdoba. ¿Cómo va, amigo? Muy bien. ¿Cómo la pasás acá en Elemento Vital? ¿Cómo te atiende la producción? Muy bien. ¿Bien? ¿Cómo te responde? Sí. Muy bien. Esteban, Esteban, ¿estás preparado? Sí. Vamos a mismo empezar la tercera ronda. Recordemos que en esta ronda, que es la pregunta clásica, el jurado ya no interviene. Así es. Tenés que elegir y tenés todas las opciones libres. A ver qué tema te toca. La número tres. La número tres, atención a Honcativo Córdoba, va a responder Esteban. Sobre el siguiente tema. Episodios y accidentes de contaminación del aire. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente y un episodio de contaminación del aire? Y tenés que mencionar por lo menos un ejemplo de cada uno. Tenés un minuto, Esteban. Tiempo. Un accidente, una descarga de contaminantes a la atmósfera que podría ser evitable. Y un episodio es la reacción de gases inocuos de la atmósfera con algunos contaminantes. Un episodio fue, por ejemplo, en Pensilvania y un accidente puede ser en Chernobyl. Ambos pueden ser, ambos fueron bastante perjudiciales para la salud de todas las personas. Aparejando junto con ellos muertes y decenas de enfermedades que hasta el día de hoy continúan. ¿Quedan algunos segundos si querés completar? Quedan poquitos. ¿Nada más? Bueno, es tu respuesta. Respondió Esteban, que viene de Honcativo Córdoba. Vamos a ver. Sí, la respuesta es correcta. Es correcta. Atención, Selva, Santiago del Estero. Aquí está Erika, ya el Marchetti, 17 años, tiene Eri. Atención, el Colegio Horotécnico, Frank y Francisco de Victoria. Toda la gente viendo el programa y queriendo que ganes vos, como cada uno de ustedes, Eri. Bueno, tu amigo Esteban te ha dejado, a ver, ¿qué te ha dejado? La 1, la 2, la 4, la 5 y la 6. ¿Por cuál te decides, Erika? Erika. La 2. La 2. Y la 2 dice, el tema es, veamos, la atmósfera. Y la pregunta, Erika, Erika, es la siguiente. ¿Cuáles son las funciones fundamentales de la atmósfera? Tienes un minuto para responder. Tiempo. La función de la atmósfera es protegerle a nuestro planeta, la Tierra, llevar lluvia de los océanos hacia los continentes, transportar el calor en los desiertos, el frío en los polos y mantener el oxígeno para todos los seres vivos. La atmósfera es fundamental para la vida de los seres vivos, que contiene el oxígeno y muchas veces contaminado por los seres vivos. ¡Tiempo! ¿Cómo crees que te fue, Erika? No sé. No sé. Todos los jóvenes, digamos, antes, mientras ellos deliberan y todo selva está esperando una respuesta, digamos que todos los jóvenes ganan libros y regalos, Fernando. Así es, ninguno se va con las manos vacías, hay mucho acá por repartir, editoriales amigas, tenemos perfumes, tenemos de todo. Así que se van a ir con las manos bien llenitas. Y además, el ganador de esta mañana se va a llevar una tableta de última generación de 10 pulgadas que le será entregada en la gran final. Y ahora sí. La respuesta es esencialmente correcta, porque le faltó decir que es regulador térmico, regulador de la temperatura, pero muy bien. Bien, le toca ahora a Macarena Magalí Pomiro Tula. ¿Lo viste completo? Para decirlo completo. Pero antes de tu respuesta, Macarena, vamos a hacer una pausa. Hacemos un poquito de suspenso, ¿eh? Y después vamos con Macarena desde el Volcán San Luis. Bueno, atención país. Cámara Argentina de Empresarios Mineros Por una minería limpia, segura y sustentable. Supercemento, tecnología de avanzada en la construcción de emisarios submarinos de Mar del Plata y grandes emprendimientos de saneamiento y energía de toda la Argentina. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima. La respuesta ideal. Transportel Patagónica Una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza-Río Turbio-Río Gallegos realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica Eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía Una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía Construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía Trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Editorial Santa María 15 años al servicio de la comunidad Pasión por la palabra Literatura de formación y orientación Publicaciones que promueven la espiritualidad y el bienestar Otec Proveedora de tuberías de PRFB Para los grandes acueductos Río Colorado, Treleumadrin y Centro Oeste Santa Fecino, entre otros Ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española Un restaurante para ir y volver Status La mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 Brown SRL Empresa de transporte Modernas unidades doble piso El máximo confort El mejor servicio a bordo Climatización Seguridad en cada viaje Ubicada en el corazón de San Telmo Entis Residencia universitaria Ofrece seguridad, bienestar y calidad en alojamiento estudiantil www.entis.com.ar La posta de los Tucu Calidad y sabor en cada plato Lo mejor de la gastronomía en el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires Capiteles Bar y Resto Desayuno, almuerzo, café, bar y gran variedad de paninis After office todos los jueves y espacio para eventos de todo tipo En el corazón porteño Encontra todo lo que te tienta Segundo Acueducto del Chaco Presidente Néstor Carlos Kirchner Un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional A través de Lenosa y el Gobierno de Chaco Ejecutado por Constructora OAS Limitada Supercemento Saic Y Robela Carranza Sociedad Anónima Lobruno Estructuras Una empresa santiagueña Dedicada a industrializar elementos de hormigón armado y pretensado Para la construcción masiva de viviendas Obras civiles, realizadora de caminos Y obras de infraestructura básica Que elevan la calidad de vida de la gente Elemento Vital Agradece el respaldo institucional De la Organización de las Naciones Unidas para la Educación La Ciencia y la Cultura UNESCO La Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento ALOAS Y el Honorable Senado de la Nación Muchas gracias Modestia aparte Entiendo Que con los estímulos Tenemos de entidades fundamentales En la vida de cada uno de nosotros Deberíamos estar ya en Canal 7 Deberíamos estar a partir de abril En Canal 7 Es lo que pienso Ojalá Ojalá Se nos dé Lo merecemos Muy bien Estamos viviendo la segunda semifinal Los temas son contaminación del aire Nada menos Contaminación del aire Energía solar Y yacimientos minerales Sobre esos temas Están respondiendo difíciles preguntas Jóvenes de Córdoba Santiago del Estero Y San Luis Que han venido aquí a Elemento Vital Es válido Y vamos a completar Esta tercera ronda Es el turno de Macarena De El Volcán San Luis Macarena Maca ¿Cómo estás? ¿Vamos a lo nuestro? Sí Tenés que elegir A ver, a ver Creo que ya tenés tu numerito bien pensado ¿No? ¿O no? Sí, en 6 ¿El número 6? Sí Número 6 Y a ver qué tema te ha tocado Macarena Tenés que responder por este tema El siguiente Energía solar fotovoltaica Pregunta ¿Cómo está formada o diseñada Una instalación fotovoltaica? ¿Cuáles son los elementos o equipos Que integran una instalación fotovoltaica aislada? Tenés un minuto Macarena tiempo Una instalación fotovoltaica está formada por celdas fotovoltaicas Placas fotovoltaicas También por un regulador de carga Baterías Y un ondulador e inversor Bueno Las instalaciones fotovoltaicas Conectadas a la No conectadas a la red No poseen baterías ni regulador de carga ¿Qué es lo que se ha tocado o diseñada por celdas fotovoltaicas? Las celdas fotovoltaicas están compuestas por Clicios cristalinos El regulador de carga se encarga de regular Que no haya sobrecargas ni descargas Las baterías acumulan energía Tiempo cumplido Para Macarena del Volcán San Luis Estos temas Energía solar fotovoltaica Es competencia del licenciado Juan Ignacio Paraca Sí, la respuesta es correcta Es correcta Atención Villa Valeria Atención Córdoba Aquí está Rubén Villegas 18 años Bueno, Rubén Tus amigos Esteban Erika Macarena Te han dejado a ver La 1, la 4 y la 5 ¿Por cuál te decides, amigo? Por la 4 Cuaterno Veamos ¿Qué te tocó? Doctor Eduardo Zapetín Calidad de los yacimientos Y la pregunta es ¿Cuáles son los principales parámetros Que se toman en cuenta Para definir La calidad De un mineral de hierro? Tienes, Rubén Un minuto Tiempo, amigo Bueno, si tienen en cuenta Parámetros como el El peso La composición O sea, de qué elementos Está compuesto O qué elementos Acompañan la roca En la cual se encuentra el mineral Bueno, después Puede ser la forma El tamaño También Te quedan 20 segundos 10 segundos 10 segundos El principal El peso O sea, de forma No, porque El peso Y la composición De la roca Claro Muy bien ¿Qué te parece? ¿Cómo has estado? Bien Bien Eduardo Zapetín Profesor La respuesta es Esencialmente correcta Felicitaciones ¿Qué faltó? ¿Qué faltó, profe? Cuando habló de composición Lo hizo de manera genérica Por un lado está la mineralogía Y por otro lado La composición En cuanto al contenido De hierro Como elemento En su porcentaje Bueno, muy bien Y ahora ¿Qué hacemos de la directora? Dice Una pausa Una pausa Y después veremos qué pasa El jurado tendrá que Tomar una decisión A ver si hay desempate A ver si hay un ganador ya Estamos buscando Otro finalista Para el certamen de agua Energía, ambiente y minería Elemento vital Entonces atención Córdoba Santiago del Estero San Luis Y Córdoba nuevamente Villa Valeria Y Oncativo También de canal El lavado de manos Sigue siendo la medida preventiva Más eficaz Para evitar el contagio De enfermedades Adoptemos este acto Simple y sencillo A nuestra vida Es un consejo De AISA El Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social Las FENTOS Y las empresas de servicios De todo el país Continúan con el convenio De capacitación Y la certificación De competencia laboral A los trabajadores Otorgándoles Los certificados Avalados Por el mismo ministerio En las normas Aprobadas A nivel nacional Para representante De atención Al usuario Operador De redes de agua De redes de cloaca De centros de abastecimiento De agua De plantas potabilizadoras De plantas depuradoras De mantenimiento mecánico Y eléctrico De laboratorio De seguridad De higiene De estaciones De bombeo Comercial Y capataz De redes de distribución De agua Cloaca Y servicios pluviales Supercemento Ejecutó Más de 1.500 kilómetros De acueductos Y plantas potabilizadoras Para 3 millones De argentinos Supercemento Más de 50 años Construyendo Obras fundamentales Para nuestro país Transportel Patagónica Eficiencia Esfuerzo Y avanzada tecnología Para apuntalar El desarrollo Energético De Argentina Ecosur Bahía Una empresa Constructora Argentina Especializada En sistemas De agua potable Y saneamiento Lobruno Estructuras Siempre construyendo Obras que promueven El crecimiento Productivo Educativo Y sanitario De todo el país Segundo acueducto Del Chaco Presidente Néstor Carlos Kirchner Un desafío Mayúsculo Del Poder Ejecutivo Nacional A través de Lenosa Y el gobierno De Chaco Ejecutado Por constructora OAS Limitada Supercemento Saik Y robé Y robé la Carranza Sociedad Anónima Otec Proveedora De tuberías De PRFB Para los grandes Acueductos Río Colorado Treleum Madryn Y Centro Oeste Santa Fecino Entre otros A 50 metros Córdoba Rosario Buenos Aires La Plata Realice sus consultas online Empresa El Santiago El Placer De Viajar En pleno barrio De Recoleta Sensato Resto Te invita a disfrutar De los más exquisitos Rolls Combinados de sushi Maki Mariscos Chaumien Y muchos más Flecha Bus Múltiples destinos Nacionales E internacionales Comodidad Modernas unidades La más alta tecnología La mejor calidad De servicio En pleno centro porteño Body Restaurante Vegetariano Atendido por sus dueños Los platos Más deliciosos Variedad Y calidad En cada comida Ediciones CICUS Libros para una cultura De la integración La buena lectura Ilumina Ediciones CICUS www.cicus.org.ar Hace de tu viaje Un acontecimiento Único Servicio Versa Platini Nuestra joya Más preciada Nuestras especialidades Están preparadas Pensando en sus gustos Y elaboradas Con paciencia Y dedicación Todos los días Amasamos nuestra pastelería Panes Y facturas Para que disfrute De los productos Más frescos La Madeleine Unión Unión Docentes Argentinos UDA Desde 1954 Acompañando la educación Del presente Y el futuro Del país www.sindicatouda.com.ar Confitería La Santa Teresita Caterings Institucionales Organización De eventos En general La Santa Teresita Sarasa 816 Ciudad De Buenos Aires Caterings Caterings Caterings